Mis amigos, aquí estamos con el Chef Jay Rodríguez aquí en Viva la Patria en este 27 de febrero, Día de la Independencia Dominicana. ¿Cómo te sientes, Jay? Me siento muy bien a través. Muchas gracias por darnos nuestro espacio, por estar en tu espacio. De verdad me siento muy... Ahora me siento 100% dominicano y mandándole un orgulloso saludo a nuestro dominicano patriota en cualquier parte del mundo que se encuentre y en nuestro país y a través de lo que es los coordinadores de Viva la Patria que nos han tomado en cuenta a nosotros como dominicanos del año. ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo te sientes al ser seleccionado como el dominicano del año? ¿Cómo te digo? Me siento bien porque es algo que la gastronomía nunca se tomaba en cuenta y eso se hace nostar que la gastronomía ha llegado a toda la parte del mundo. El mensaje que yo he mandado es que la persona, la gastronomía, tiene que ser reconocida en cualquier escenario como no importa el escenario. Entonces yo me he dado cuenta que ha llegado a los escenarios porque por eso no han tomado en cuenta. Siendo tú el chef dominicano que ha puesto la gastronomía dentro del tapete, ¿cómo te sientes? ¿Cuál sería tu mensaje para los chefs también que quisieran emular? Quiero decirle a todas las personas que quieran lograr sus sueños, que nunca pongan nada en temor, que siempre, como te digo, que luchen por sus sueños, que luchen por sus sueños y lo más importante, como te digo, tener seguridad propia y cuando uno quiere, se puede. Bueno, ahí está el chef J. Rodríguez. ¿Quién tiene el chef J. Rodríguez ya para el 2015 de nuevo? Para el 2015 tenemos demasiado compromiso a nivel de lo que es una agenda bien llena y a través de lo que es nuestro compromiso con nuestro público, traerle siempre receta nueva, como ya viene la receta ahora de la primavera, que es tulipanes USR, que es una de las flores que adorna los jardines de los Estados Unidos y de otra parte del mundo. Entonces nosotros... Se lo vamos a mostrar a la gente también cuando esté preparada los tulipanes. También nosotros traemos una receta a nivel de lo que es tulipanes y lo que es gastronomía. Bueno, gracias chef J. Rodríguez. Nosotros vamos a continuar con más del número uno. Usted no se mueva y continuamos.